Operación Libertad, así se llamó el operativo que llevaron a cabo funcionarios del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil de El Salvador en Santa Tecla, Colón, Mexicano, San Miguel y La Unión, en donde realizaron 29 capturas, 40 intimidaciones de sujetos que se encuentran en el centro penal de máxima seguridad e incautaron al menos 16 vehículos. Dentro de los sujetos que serán intimidados dentro de los penales están siete cabecillas responsables de haber ordenado al menos 600 homicidios, incluyendo los homicidios de 47 agentes de la policía en el año 2017. Los detenidos serán acusados de lavado de dinero, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y falsedad material. Estamos atacando toda la estructura financiera vinculada a Turcio Sángel, alias El 13, que está recluido en Zacatecoluca. Estamos deteniendo a personas que están vinculadas a la MS desde una óptica de recibir financiamiento para sus actividades gremiales. Entre los detenidos está uno de los miembros más reconocidos del Movimiento de Trabajadores de la Policía, el exfuncionario policial Ricardo Martínez, quien supuestamente llevaba fondos de la Mara Salvatrucha al Movimiento de Trabajadores. El resto de detenidos, casi en su totalidad, son personas que no aparentan tener vínculos con pandillas, pero que sí han estado vinculados a las actividades financieras de la misma. La forma de trabajar es que ellos reciben fondos de los pandilleros y luego, a través de diferentes negocios, ellos hacen crecer este patrimonio en función de la pandilla y en función, sobre todo, de cabecillas de pandillas. Ustedes, por ejemplo, verán aquí casos de moteles, casos de, bueno, una funeraria. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, aseguró que este operativo supone otro paso importante para romper las redes financieras de las pandillas.